Los Vengadores Protagonizada por Patrick McNeil Diana Rigg Señora Peele, vamos, ya no es hora de dormitar Sí lo es Tenía que ser a medianoche, Steve ¿Noche? Ya es de día, un brillante y hermoso día Es la mejor hora del día Avisaré a los caballeros que llegaron ustedes Gracias Bien Bien ¿Qué pudo hacer esto? Si regresa a su memoria un poco Sí, hasta algo con diez letras que empieza con C Cibernauta ¿Qué le pasa? Se comporta usted en una forma muy extraña ¿Por qué? Completo, esto es muy delicado Debo decirle que jamás creí que lo hiciera Aún cuando lo diga yo mismo tengo cierto talento electrónico Aquí está su tostador igual que nuevo Sí, pero va a funcionar Como nunca había funcionado hace mucho Sabe, debería estar agradecida ¿Por qué motivo? Por vivir en el siglo XX Un mundo de termostatos, computadoras, transistores Y tostadores automáticos Claro que no Tiene tostadas con una simple vuelta al interruptor Claro, mediano, tostado Ah, lo felicito Es la primera cosa que la Gran Bretaña ha puesto en órbita ¿Los quiere con mantequilla o los conservo para la posteridad? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!